Oscar Alberto Cermeño, al verse acorralado por la justicia, trató de huir por el techo, pero los uniformados lo alcanzaron. Él es uno de los 34 capturados, miembro de una red de traficantes de personas. De acuerdo a la Fiscalía, los imputados promocionaban viajes ilegales a los Estados Unidos y cobraban a sus víctimas entre 12 y 14 mil dólares. Esta banda tenía anexos con otros traficantes de otros países. Los implicados fueron detenidos en San Pablo, Tacachico, Colón, Departamento de la Libertad, así como diversos municipios de los departamentos de Huachapán, Santa Ana, Sonsonate, Cabañas, San Miguel y San Salvador. A los capturados se les decomisaron vehículos de lujo, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Las autoridades aseguran que continuarán combatiendo este tipo de flagelos, traficantes de personas que muchas veces engañan y abandonan a sus víctimas, que muchas veces pierden la vida en la búsqueda de un mejor futuro. En San Salvador, para TVO Noticias, Eduardo Alegría López.